Lo único que quiero es que la bronca y la indignación que siento en este momento no me domine, que me hizo Juan D'Artés. Y la verdad que decir que estoy acá y que la otra parte no está me genera mucha indignación. Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes y siento que es un día en que la mujer por fin ganó. Ganó y me parece increíble, me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada, me siento protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que quiero ahora es que empiecen a haber hechos. Basta de las mujeres tener que exponernos con un relato fucking crudo, basta. Basta porque duele, porque no aguantamos más. Y yo estoy acá parada en nombre de todas las mujeres, todas las mujeres de este país. Estamos muy fuertes, realmente estamos muy fuertes. Y dice Gustavo, ¿no? Dejamos los resultados de esta audiencia. Obviamente no hubo acuerdo y el juicio sigue adelante. ¿Qué motivo presentaron para la audiencia de Arte? No presentaron ningún motivo. ¿Es porque pidió postergación de la audiencia? ¿Es que no se desestima? No, no le... Recuerden que este es un expediente desreservado, por lo cual no puedo hablar mucho. Sí les puedo decir que no se concilió, obviamente. No vino el señor de Arte, por eso no se concilió. Y se abre... Sigue adelante el juicio. ¿Para cuándo se postergó? O sea, sigue adelante el juicio, no es que se postergó. ¿Tampoco hubo pedido disculpas, como se especuló? Por nuestra parte nunca recibió. No, 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 mira lo que es. Doctor, para usted es muy importante que no se haya presentado. ¿Qué significa para usted? Tiene sus efectos provinciales como en cualquier audiencia preliminar que no se presenta. O sea, lo perjudica el no haber dado la cara. No, recuerden, no puedo hablar de un caso en particular, pero sí les puedo hablar... No puedo hablar de este caso en particular, pero sí en general. Cuando el actor no viene a una audiencia preliminar, obviamente eso tiene efectos provinciales negativos para la persona que injustificadamente... Y más cuando él es el denunciante. De vuelta, no puedo hablar específicamente de lo que pasó, pero sí Carlos pudo expresar. Gracias. 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 Gracias.